Tengo miedo por los comentarios que me van a hacer No me van a llegar, yo puedo Voy a empezar, voy a empezar esto Mira mi amor, primero que nada Ven por un lado de mi, busquen un pedacito de mugre Te odio con toda mi alma, que ni a mi jardín Se merece algo mejor, lochita ¿De qué te sirvió la operación? Si te quedé igual de hasta la nariz ¡Hola! Chicas, nosotras somos el team mod, pero ustedes nos van a poner otro nombre de team Pongan todas sus caras, el team de las bonitas ¡Lo que pocas tontas! Y este producto es increíble ¡Lo que pocas tontas! ¡Oye! ¡Los tilosas! ¡Los tilosas! ¡Los tilosas! ¡Los tilosas! ¿A quién se viene en este video? No, bueno, sí tú ¡Tona robada! ¡Tona robada! ¡Tona robada! ¡Tona robada! ¡Tona robada! Hoy vamos a reaccionar a sus comentarios de Ken, que yo casi no tengo ¡A sus comentarios no! Esta la Samantha la quiere mucho a la gente El Raúl de Timos va a ser pura Samantha ¡No! ¿Por qué lo que no nos mata? ¡No! ¡No se nos hace! Exactamente Entonces es por eso que la Samantha sigue más fuerte ¡Ya calla, Tennis! ¡Ya! 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 ¡Cuándo salió el alcohol! ¡Aquí la calla! Voy a recalquear que yo si no tengo ni un comentario de Ken ¡Oh! ¡No! 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 ¡Está perfecto! Como pueden ver, esta es la segunda edición, pero ya 2.0 porque hay más integrantes A ver chicos, por eso decidió ser esta segunda parte Me vas a ver Me vas a ver La verdad es que lo que hicimos es hacer solo porque las amantes tienen muy buenos comentarios Solo por esto Yo también ¿Yo también? ¿Yo también? ¡Ah bueno! ¡Tú también! Ok chicas, siguen como más de un minuto de video y no te has suscrito maldita, pica en el botón que está ahí abajo, dale like Ah, porque algo muy importante, algo que acabo de descubriendo ojo Un canal de noticiero muy importante chicas, es que no importa si le dan like o dislike De todas maneras están creando una interacción a este video, así que pues ya depende del gusto Ya lo que quieran, vamos a ganar No wey, pero si le dan más bonito el video con muchos likes Sí Chicos, pues aquí hay dos personas, uno se llama Eloisa y el otro se llama Emiliano Y nos sentamos separados porque ustedes creen que explotamos mucho a los chemis Pero no, los chemis no es real, los chemis no es real Pero no es real, no es real, pero ustedes creen que nos explotamos pues no, pero prepárense porque viene el 24 horas haciendo novios, papá, eh, abuelo Pero chicas, díganos como se sienten que hemos estado tan activas, pura tendencia no bajamos ¿Qué pasa? me inscribete a mi canal personal Estamos activadas No, 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 no Ya está la casa ¿Has estado tendencia como yo? ¡Viva Dios! Hay que entregarle el premio o mía, una tendencia a la salud ¿Qué tiene que ser por eso? Una palabra, una palabra Yo nunca lo creía, la verdad yo cuando me desperté de la notificación, no lo creía Yo tampoco lo creía, pero fue al principio de la notificación Yo tampoco lo creía, pero no entiendo de la notificación Yo tampoco lo creía, pero me pasto Bueno, malditas, nos vamos a separar y pues ya que llores Porque las críticas no nos importan, ¿verdad? No, no. Obviamente vamos a responder con prepotencia a los comentarios de hate, pero estamos jugando. Esto es una edición de nosotros. O sea, Elan es el único que va a contestar, que siempre va a contestar así. O sea, pero nosotros estamos jugando, o sea, ¿de qué? Es arcasmo. Es arcasmo. ¡Los comenzamos! Ok, tengo miedo por los comentarios que me van a hacer. No me van a llegar. Yo puedo. ¿Qué onda con la hermana de Kenia? ¿Quieren hablar? Ella no. Se supone que es un grupo que respete. Soy la que menos habla. Ya no voy a hablar. Es más, chéquenme. Ya no soy el tipo. Como me critican. La vez pasada no se ven tan fuertes, la verdad. Voy a empezar, voy a empezar esto. Estoy preparada. Tengo dos años de preparación. En preparación me encuentro. Dicen que se lleva hundeada. Ahora esta ya sacó un team, por Dios. Esa Kenia es súper farol. ¿Qué es tu nombre? Habladora. No sé. Como presumida y... Sí, como presumida. ¡Jesucito! Yo no veo lo malo en que yo hago un team. Y yo tampoco veo lo malo en que tú estés aquí y estés comentando. Déjame decirte, contarte, creo que ya lo expliqué. Pero así tú me comentes, este video va a tener interacción gracias a que comentes. Bueno, yo no sé qué hago aquí porque yo casi no tengo hate. Es un perfecto en todos los sentidos, ¿no? ¡Te gusta mucho con el Ali! Mariana Díaz. Solo saquen a Samantha y al Spider-Man. ¡Métame al Alfredo! Bueno, para empezar, no sé qué... ¡Se quiere que te meten a ti, man! Para empezar, no sé qué te podría decir a ti. Porque, pues, no te puedo ver la cara, no tienes foto. Pero si a mí me dicen Spider-Man, no se imagina de qué tan chingón soy. Como para que me digan así. ¡Ah! Es el de mi Peter Parker. ¡El de Peter Parker! Sonido Skull. Dice... Se parece a tres youtubers. Andrea Zúñiga, a... Y a Kim Chanta. Bueno, Dani, ¿quién más te desgantó? Ya me hiciste todas las... Todas las comunidades de youtubers. ¿Quién más? Nomás soy yo. César Castillo. Sube videos, persa. No seas... Pues es verdad. Ya voy a subir videos, te lo prometo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te quiero. Hi, chicas. It's me, Anogla. Me espero que en este video se hayan esforzado un poquito más, malditas, ¿ok? Mugre gay. No le gustan las mujeres como debe ser. Mira, mi amor. Primero que nada, ven por un lado de mí, búscame un pedacito de mugre, maldita mugre. Lo que tienes dentro de las uñas con las que escribiste este mensaje. Y no me gustan las mujeres como debe ser. ¿Por qué, perra? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Tu mamá? Pues no, mamacita, por eso eres infeliz. En serio, no son entretenidos tus videos. Las que te siguen son puras niñas chiquitas que no saben ni qué ver. La gente te conoce por mala reputación que tiene tu hermana. Pues así te conocí yo y me caes mal de todas... Y me caes mal a todas mis amigas. Les digo que se desuscriban de tu canal, que subes puras tonterías. Pues bueno, la verdad no sé cuántos años tienes y la verdad no me importa que tus amigas se desuscriban de mi canal. Porque tengo a otra gente que me respalda, mis lochitos, la verdad. Uff, me aman. ¿A que a ti no te gustan mis videos? La verdad no me importa. Me da equis. Y miren, con 15 años tengo todo lo que tú no tienes. Es que sí. Viene perrita. Viene perrita. Viene picosa. Viene alzada, bien alzada. Que cochina, que ni el mentiroso. Porque le... Porque le pinche... Hasta... Que ni a vos, cara de chuche. La odio porque lo que le hizo a... La que Mimi enseña el pinche... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Porque como que no te han enseñado a escribir bien en el kinder. Y si el mentiroso dice es que me vi muy cochina, muy asquerosa y muy... Espérate en enero que voy a grabar Bambam. Ahí sí, voy a ser la que siempre soñaste. Yanita RJ. Ese de mí está bien feo. Dejen de hacer el ridículo. Pues no sé cómo estás tú si toda la gente me dice lo contrario. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La neta... Siendo yo hombre... Siento que desearías que yo fuera tu espejo. Alejandra Hernández dice... A mí en lo personal no me cae bien Samantha. Es muy falsa. No tiene la personalidad que encaja con el team. Estaban bien sin ella. Tampoco me gusta cómo tratan a Alfredo. Eso es un extra, es un extra. Pues no tengo la personalidad que encaja en el team, pero aquí estoy mamita. ¿Y tú dónde estás escribiendo esos comentarios? ¡Ya! Axel Witts dice... En las tomas épicas pareces... Lice y crees lo mismo. Güey yo también siento lo mismo. Yo también le doy like. Isabel García. ¡A mí! Me gustan muchos videos, pero no me gusta cómo cantas cuando hablas sin H. A veces haces con ese que me duela la cabeza. ¡Mamacita! Pues págame unas malditas clases de canto perra porque yo voy a gritar... Todo lo que quieras maldita. Y si no te gusta, pues vete a ver otro. Damián López Herrera dice... No te creo nada cachetón inventada. Puras mentiras. A mí me dio lástima tus mentiritas. No me gustó porque es un asco. Bueno, primero escribe bien. La verdad yo lo traté de leer bien porque nada te escribiste súper mal. Pero... Ya me voy a operar, no te preocupes. Después esos cachetes acabarán y voy a ser más bonita que tú. Estúpidos... Te odio con toda mi alma, que ni a mi Erdini. Ay, me encanta ese apodo decir. Mi Erdini, mi Erdini. Muérete. Con la copia de la divasa... ¡Ya vi! ¡Ya vi! No, 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 no. Te equivocas, te equivocas. Ya, ya, ya. Vamos más allá. Ella es la copia de James Charles y yo soy la de Kylie Jenner, ¿no? Por ahí me han comentado, por ahí he escuchado. Dicen, ¿no? Dicen. No te voy a criticar a ti, Eloisa. Porque me caes bien. ¡Gracias! Qué bueno que me atravese. MT PM. Se ve que a mí no quiere a Lochita. Se merece algo mejor, Lochita. ¿Cómo sabes lo que yo siento o lo que no siento? Entonces, mejor ve y pregúntale a Lochita. Montas al azar, dice. No me parece nada que Samantha esté en el team. Ni chiste tiene. Pues, lo que digo. Ni chiste tengo y ve dónde estoy. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Qué chiste tienes? Tendencia. Tendencia. Dulce o Eugenio, dice. No sé por qué, pero siento que a Perdón le gusta a Kenia. Siempre la está idolatrando y diciendo lo hermosa que es. No, pues es que realmente me imagino que lo dicen por los videos que subo donde le tomo fotos. Y yo sí soy con todos mis clientes, los tengo que hacer sentir bien. Hasta antes de tomar las fotos. ¡No! No, tú estás hermosa y lo sabes. Realmente me veo muy bien con ella, nos queremos mucho y nos vamos a casar. Eso es todo. Jacqueline Barajas. Estás... No. Estás horrible, discúlpame, pero no. Mírame. Horrible. Así, miren así. Mírame así, chicas. Horrible no soy. Primero que nada, perra. Me estresa tu actitud, tu voz, todo. Pues sí, es muy sencillo enojarte con una persona que es más bonita que tú y más talentosa. Magge dice, ¿por qué fregados cambiaste tanto? Ya no eres igual que antes. Cuando hablas, así te ves bien ridícula como Anigla. Me estás decepcionando. Amiga, se te está atacando. Vente. Que yo sepa no he cambiado, tal vez sí cambié un poquito porque estoy creciendo. Y estás creciendo... Bueno, todos están creciendo junto conmigo. Y que tú no quieras crecer junto conmigo, la verdad no me importa. Así que si no te importa, desuscríbete. Vente, adiós. Que te vea bien. Benito Vera. Los odio. Menos a los... Y dale con la lor. Pero quiere que me muera. Pues no me voy a morir porque sigo... No voy a morir porque sigo viva. No, pues lamento informarte que el que yo me muera y el que siga viva no depende de ti, depende de Dios. Así que... I'm sorry for you, baby. Así se llama el usuario, ¿no? No sé por qué me apareció este güey en mi recomendación en el Ubico, pero bien que le diste ahí ver el video, ¿verdad? Y no sé tú, tú estás atrás de un teclado, yo estoy atrás de una cámara. Kieberle Ochoa dice, asco Samantha en el team, ¿de dónde salió? En serio no le encuentro gracia a esta mujer, voto por Alfredo, el más lindo. Pues salía mi mamá, ¿verdad? Salía mi madre. No me encuentran gracia y aquí estoy, imagínate si tuviera gracia. Imagínate la maldita. Maylie Herrera dice, hablas demasiado, ya a la mitad me aburrí. Por eso ya no subo videos. Perdón, ya voy a hablar más lento. Cristel Daniela León Herrera, 10 de enero del 2000, todo puso la mujer. Tú eres hombre, pero te quisiste hacerte mujer. No, esa decisión todavía no la tomo, perra, ¿ok? Y cambiaste de sexo. ¡Ay! ¿En qué momento, mamacito? ¡Mírame la talega! Todavía soy hombre. Pero eso es malo. Diosito te hizo así y fue por algo. Pero nadie sabe, solo Dios. Así como Diosito, mamacita, me dio el... Diosito me dio la oportunidad de yo escoger cómo me voy a vestir. Y cómo voy a hablar y cómo me voy a maquillar. ¡Maldita! Diosito cuando me dio el... No me dijo, tienes que vestirte de hombre y te tienen que gustar las mujeres. No. Diosito me va a matar y como soy. La pregunta es, ¿Diosito sabe que tú existes? Lisette Castillo dice, yo siento que Loiza quiere ser... Quiere lucir mucho con Emi. Que me quiero lucir contigo. Me estoy colgando en Emi. Me estoy colgando en Emi. Suscríbete porque vienen tantos videos con él. Que ahora sí me voy a lucir. Me gustan mal los videos sin Kenia porque ella siempre quiere hablar. Pues justifica, ya que es youtuber y tiene experiencia. Pero deje que hable otros. O sea, que deje hablar a los demás. Bueno, eso es algo que estamos aclarando aquí en el team. Porque yo les digo que no sean tan tímidos, que hablen. Entonces cuando yo veo que ellos se quedan callados, pues obviamente yo sigo hablando para que el video no esté solo. O sea, para que no haya demasiados cortes y cosas así. Entonces, déjame hacer mi trabajo que yo sé lo que estoy haciendo. Es por eso que estoy así. Es por eso que estoy aquí. Así que... Silencio. ¡Cámen! Ulises Merarí Valenzuela Hernández. Es obvio que los seguidores que tiene este niño no son por el trabajo que ha hecho a Sin H. Sino por solo el morbo que ha generado con la luchita. Pero TDBN supongo que es todo bien. Pues tienes razón. Piensa lo que quieras. Dame un año. ¡Oh! 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 ¿De qué te sirvió la operación? Si te quedó igual de hasta la nariz. Ja, ja, ja. Pues fíjate que yo siento que sí me sirvió la verdad. A ti también te hacen falta muchas operaciones al parecer, mamita, eh. Vale. Elisabeth Núñez dice... Más de cinco minutos hablando... Mamacita, mis videos duran diez minutos para que monetices. Así que cambia tus minutos. Ve directo al grano y no grites tanto. ¿Por qué diablo? Ay, mamacita. Te voy a dar un ejemplo simple. Si yo grito, todos se ríen. Si tú gritas, lo primero que diríamos es... ¡Cállate el hocico! Soy Soy. Así se llama el usuario, ¿no? No me gustas como youtuber. La verdad, no se te da. Pues mira, yo te comprendo. Yo sé que se me da ser modelo. Puedo ser actor. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero por mientras, aquí estoy y tú me estás viendo. Y seguramente vas a ver este video y te vas a morir de envidia y de rabia por estar viviendo contestando esta pregunta. Siento que Samantha es muy hipócrita. Ya cansa que metas a toda la familia de tu novio. El team estaba bien con La Locha, Ani, Alfredo y tú. Entre paréntesis, Kenia. Pues sí, ¿por qué te haces eso? Pues sí, ¿por qué te haces eso? Pues mira lo que tú sientas, no me importa. No me importa, no me importa. Yo no soy hipócrita y yo con eso estoy feliz. Tú sigue comentando esas cositas. No me van a sacar del team. No me van a sacar del team. ¡Te lo quiero! Adiós. Vanessa Costa, cállate dinero. Maldrata, Kenia. Oh, la verdad, Eloísa. Vanessa Costa dice, la lucha se está pareciendo a Kenia. Está sangrona. Eres sangrona. Pues ya es de gusto. Ya es de gusto. Solo cuando le baja. De igual. De igual manera yo también. Pues bueno, la verdad no importa. Ya, diga todo, diga lo que quieras. Ya terminé, ¿verdad? ¿Listo? Ana Lilia Segura. Ella es muy segura. Te odio, Kenia Oz. Esto no es para ti. Entiéndelo ya. Deja de ser tú. Solo eres famosa por... Espero que a la noche, a la mañana ya no seas famosa y empieces a llorar como niñita. Kenia Oz te odio. Lilia. Yo lo único que te puedo decir es que no importa si tú me odias. Si tú no quieres, si tú de verdad no soportas verme, no importa qué hagas. Yo voy a seguir siendo youtuber. No importa lo que tú pienses, lo que tú digas. Y sí, tal vez ciertas personas me dieron fama, pero el talento aquí está y sigue permaneciendo. Y no se va. Luis Colorado. No es nada en contra de nadie, pero Emilio no encaja ahí. Pues no sé dónde quieres que encaje, hermano. Pero bueno, no me creas que me afecte este comentario, no. De hecho, no tengo nada que contestarte porque no me dices nada. Entonces creo que aquí termina. Naka, mamona. Ya haces videos también, qué vergüenza. Ponte a hacer algo que te quede. No copies, mamona. Mamona y Naka, tú. Yo no te estoy haciendo nada. ¿Qué te pasa? Sale buena. Patricia Tomás dice. Te ves ridícula con todos estos movimientos. ¿Con cuáles? Con estos. Y además, esa forma de hablar para qué es, payasta. Pues tú mismo lo dijiste, maldita. ¿Por qué crees que hablo así? Para darte risa. Y para que tú no. Pero las demás reproducciones estén aquí riéndose de mí. Porque soy payasta. Pero hay payasas ridículas como tú. Y payasas bonitas como yo. Eso es todo por mi parte, chicas. Ya saben que todo es cura, pero lo de que soy más bonita que ustedes, pues tira la pelota. Ya. Salimos que nada. ¿Salimos? Odiadas, odiadas. Porque sí te la da de la Lina. Aquí se supo quién sabe responder y quién no. La verdad es que no. La vela de mí viene picosa. Nos sorprendió en Ivela. Nos sorprendió en Ivela. Nos sorprendió en Ivela. La cara nada más lo tengo. La cara nada más lo tengo. Ay, ya, por Dios. ¡Puedo calentar eso! ¡Adiós! Y si se hartaron de vernos a todas nosotras, no se preocupen, porque la explotación lo chemi apenas comió. Gracias por comentar nuestro video, malos o buenos perras. Yo sentí que debo atacar, sí me siguen sentí. No, pues ya es de gustos. Ya es de gustos. Porque lo que no te mata, de además. A ver, recalcate que los comentarios de Hey, nosotros no los buscamos. Los busca Ana. Dile un aplauso para la gente. Porque nosotros solo le damos like y contestamos los buenos comentarios. Y vaya que he visto peores comentarios. A ver si me atacaron más que la vez pasada. Quiero comentar algo súper rapidito aquí en este video, porque creo que es importante. Hemos visto que ustedes, o bueno no, ustedes tal vez son haters o no sé. Pero han estado comentando mucho que no les gusta ver a Samantha por alguna razón. Que no la quieren o simplemente les molesta su existencia, que ella esté aquí. Simplemente por el hecho de ser como mi cuñada, mi compuña. Les queremos decir que por favor, si no les gusta ver a Samantha en los videos, pues no los vean. Porque Samantha no se va a salir del team. De verdad es una amiga que nosotros apreciamos bastante. La queremos muchísimo. Fuera de que sea parte de mi familia o no, ella es nuestra amiga. Alguien parte del equipo y no por personas que no les guste su contenido o así. Ustedes ya saben que yo he pasado por una racha muy fuerte de hate. Creo que en este momento ya no tanto. Pero sé lo que se siente y sé que no está chido. Entonces creo que es injusto que a Samantha le esté tirando tanto hate por simplemente nada. Porque de verdad ya no les ha hecho nada en absoluto. Entonces como les digo, si tienen algún comentario malo o no les gusta ver los videos porque sea Samantha sin parte. No los vean o guardenselos o no sé porque ella no se va a salir del team. Sigue aquí hasta que esto acabe. Te queremos avanzar. ¡Un rapaz amane! Pero no olvides suscribirte, pasar por todos los canales personales que van a estar apareciendo. Ya quieres volver a la ley, ustedes que están apareciendo aquí. Aquí van las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y dale like a este video. ¡Nos vemos lo van a despedirnos! ¡No! ¡Ay! La verdad tengo que ir por mi autoestima en ese momento. Ok. Entonces... No tengo que estar a la mesa mal. No cabe duda que todas me vienen a quitar el puesto aquí. ¡Para, espera! 3, 2, 1... ¡Aaah! ¿Mi puesto es...? ¡Aaah! 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 Esto no pasó. Esto no pasó. ¡Aaah! ¡Suscríbete!